muchas gracias por venir bienvenidos a todos vamos a empezar todavía hay goteo de gente pero para los que habéis venido pronto siempre me da mucha rabia cuando estoy en ese lado empezar tarde los eventos así que empezamos yo muchos de vosotros me conocéis a los que no soy oscar amigos soy el cco de solo solo es un proyecto internacional de arte contemporáneo basado aquí en madrid en españa que tiene como objetivo pues el apoyo como vamos a ver hoy aquí el acompañamiento y también el divulgar y compartir el arte de nuestro tiempo este proyecto nació hace más de ocho años con una colección que anna gervás y david canto ya empezaron y que a día de hoy cuenta más con de mil piezas seguramente casi 300 artistas de muchas disciplinas la colección cuenta con pintura con escultura también con arte digital y por supuesto como vamos a ver hoy arte sonoro estas piezas se pueden ver en este espacio que estamos hoy que es un museo privado un portal alcalá muchos de vosotros ya lo sabéis pero este proyecto cuenta con más espacios que abrirán pronto en los próximos años uno es encuesta san vicente que va a ser un locurón porque es cuatro veces más grande que este espacio serán 4.000 metros cuadrados y ya tenemos un nuevo espacio que está a punto de abrir sus puertas en castanedo en santander que se llama le club que tendrá la particularidad de que es un poco estudio habrá parte también expositiva también residencias y el proyecto sigue creciendo y como sigue creciendo más allá de esta idea que existe tiene un poco de nosotros como colección o como museo yo creo que la mejor palabra que nos define es un es un proyecto de experimentación y esa experimentación tiene como base y como parte del trabajo que hacemos aquí el apoyo y el acompañamiento artistas y qué mejor ejemplo de lo que hacemos que el objeto del talk de hoy donde el verdadero protagonista como es el verdadero protagonista de esta de este proyecto son los artistas coca nicolace forma parte de este proyecto este programa de acompañamiento artístico empezamos a colaborar con el 2019 y obras de coca de coca han sido coleccionadas y forman parte de la de la colección desde desde aquella desde aquello desde aquel momento y forma parte de una exposición que también es un buen ejemplo de lo que hacemos para enseñar todas estas obras hacemos exposiciones temporales en este propio espacio en el que estáis tenemos la exposición de certeza coca forma parte de esta de esta expo de certeza durante este año que inauguramos en marzo que acabamos en diciembre pues hemos sido generando conversaciones en torno a algunos temas que se han tratado en certeza y algunos artistas que han formado parte de esta de esta exposición la exposición en sí misma cuenta por primera vez con un podcast no sé si está por aquí marcus del extraordinario pero han hecho un trabajo increíble hasta aquí han hecho un trabajo increíble en extraordinario para hacer una experiencia sonora y de hecho el último podcast publicado sobre esta exposición certeza es dedicado que os invito a escuchar a coca nicolace para poder profundizar un poco también en su trabajo pero en lugar de seguir hablando del proyecto como es un buen ejemplo y como decíamos de lo que hacemos voy a invitar a quien empieza a introducirnos sobre su obra y sobre su figura rebeca rodés que es la directora de investigación y publicaciones de de colección solo y del proyecto solo así que rebeca es tu turno thank you bienvenidos a todos voy a pasar por aquí por el cableado pues antes de conocer a coca que es lo importante de hoy pues lo que he hecho es traeros algunos teloneros teloneros sonoros para ayudarnos a contextualizar la obra de este artista increíble que tenemos esta tarde entonces vamos a empezar con algo que suena así claro está que estamos hablando del gran luigi rusolo con su despertar de la ciudad y aquí le tenemos en la súper conocida imagen con sus máquinas de hacer ruidos y realmente si queremos buscar dónde empieza ese esa aventura de expandir lo que entendemos cuando hablamos de la música o del sonido pues tenemos que pensar en los futuristas he traído a tres grandes figuras para tener una idea de qué es lo que estaban pensando que estaban ideando hace ya más de un siglo el primero tenemos a ferruccio bussoni y voy a leer sólo un poquito de lo que dice él en su en su trabajo del 1907 esposo de una nueva estética de la música dice el florecer de la arte del arte de la música lo impiden nuestros instrumentos y el florecer del compositor lo impide el estudio de las partituras luego pasamos a luigi rusolo y él ya en el en el año 1913 en su obra el arte de los ruidos sigue en la misma idea él nos dice tenemos que ampliar y enriquecer cada vez más el campo de los sonidos vamos ya viendo como una onda de lo que nos están diciendo estos señores por último tenemos a Edgar Barres y él en su en su trabajo habla de liberar el sonido nos dice mira mi trabajo es la lucha por la liberación del sonido y por mi derecho de hacer música con cualquier sonido y con todos los sonidos conclusiones de estos tres señores conclusión número uno para mí pues que ya llevamos un siglo o más con este trabajo de expandir lo que entendemos con la música o el arte sonoro para incorporar una gama de sonidos experiencias cada vez más amplias y que ya ha marcado pues ya 100 años conclusión número dos quizás más importante es que para triunfar en el arte sonoro es imprescindible tener traje chaqueta corbata y mirada penetrante así que he venido para la ocasión estoy intentándolo pero tomadlo en cuenta a ver si coca encaja en esa historia o no bueno vamos a seguir porque necesitamos saber nuestro artista de hoy dónde empezó desafortunadamente las máquinas de de rúsulo pues han pasado 100 años pero no están en la mayoría de las escuelas de música así que coca tuvo que tomar una decisión quizás más clásica y se dedicó al violín él es de georgia empezó en el conservatorio de tiblisi de violinista y no sé vosotros pero yo cuando imagino a un violinista siempre me viene a la cabeza pues alguien así más o menos el gran solista ¿no? el gran performer en el escenario ¿cuál era el playlist de coca nicolace en esta época? algo así podríamos decir pues con ese playlist que incluía Vivaldi Stockhausen como no y también pues Eurovisión que coca tiene gustos variados de hecho he llegado a decirle coca te importaría si te describo como un poco culo inquieto porque has viajado mucho has hecho muchas cosas me dice no no hay ningún problema mi abuela también me llamaba lo mismo así que el culo inquieto de coca fue desde tiblisi el conservatorio de tiblisi que tenemos ahí en el centro se fue a más sitios ahora mismo está afincado en oslo ha estudiado y ahora es profesor en la academia de música noruega en oslo pero antes se fue a Stuttgart donde estudió composición hemos dicho que era un culo inquieto pues decidió no seguir con la carrera solamente de violín y decidió campearse a la composición lo hizo en Stuttgart con Marcos Tropa Marcos Tropa es uno de los compositores claves de los últimos años en compaginar sonidos generados por ordenador con los sonidos de instrumentos más tradicionales vamos a escuchar un poco de una pieza clave de Marcos Tropa que es Traitoria del 82 vamos a escucharlo si seguimos hablando de este viaje hacia lo que llamó lo que llamaron los futuristas esta liberación del sonido pues tenemos que hablar evidentemente de John Cage de la idea de extender el instrumento entonces nos encontramos con John Cage y su piano preparado aquí en pantalla vemos las indicaciones para tocar las piezas de John Cage con piano preparado pues preparando como metiendo en el piano tornillos, tenedores, objetos cotidianos que cambiaban el sonido de ese piano extendieron el sonido que era posible con el piano es una cosa que vamos a ver muy relevante en la obra de Coca y aquí tenemos un poquito de sonata número 5 para piano preparado de John Cage Coca Nicolazzi en el 2009 desarrolló una preparación, una técnica extendida para guitarra y compuso una pieza que se llama Starshine para guitarra con técnica extendida y siguió con su búsqueda de extender, de empujar los límites de sus instrumentos con obras como las que puedes ver en pantalla luego llegan las beat machines entonces qué es lo que está pasando en la obra de Coca pues vemos que en unas primeras obras busca extender el instrumento con objetos cotidianos como lo había hecho ya mucha gente y John Cage que acabamos de ver pero ahora en los beat machines estos objetos cotidianos llegan a ser el instrumento aquí tenemos una caja hecho con objetos varios que puede ser un instrumento o bien puede ser autónomo lo puedes enchufar a tu ordenador y tocar con este instrumento o puedes dar un botón y la caja te va a componer una pieza para ti si pensamos en las máquinas de música autónomas decimos bueno hacia dónde vamos serán como cosa de los futuristas también pero no, tenemos que irnos más atrás en la historia al siglo IX en el siglo IX tres hermanos que se conocen como Banu Musa en un libro conocidísimo de esa época que recoge sus mecanismos maravillosos inventaron una flauta que se podía tocar de forma automática por el paso del agua y el paso del viento por una máquina que habían diseñado en pantalla estamos viendo una reproducción de esa máquina que prepararon en 2015 en el Museo ZKM en Karlsruhe vamos a escuchar cómo sería esa primera máquina reproducida en la obra que vamos a descubrir hoy este camino quizás toma un paso más hacia adelante porque la obra que vamos a descubrir ya no es una técnica extendida no es una máquina solo que nos toca música sino que es un concierto autosuficiente tiene concierto y tiene público luego lo vamos a descubrir pero antes hay un invitado más que quiero traer a la charla y que tiene muchísimo que ver con la obra de Coca hemos visto cómo Coca trabaja con objetos físicos pero también es importante pensar en los objetos sonoros lo que son las grabaciones de pequeños sonidos o trocitos musicales la persona que nos llamó la atención y que realmente fue pionero en lo que ahora se conoce como la música concreta fue Pierre Schafer es la persona que tenemos aquí en pantalla también entrajeado que empezó esta historia de grabar trocitos y componer a base de esos trocitos pregrabados vamos a escuchar lo que dice él de por qué lo llama música concreta porque realmente supone una revolución para la música lo que hace Pierre Schafer él dice en su libro del 52 que se llama En búsqueda de la música concreta dice hasta ese momento la música no tenía calidad plástica los compositores concibieron la música en su mente y luego escribieron marcas en un papel que correspondían a las frecuencias estables de las notas musicales eso con el objetivo de actuar la música concreta por otro lado no podría existir de forma anterior sino que se construye a partir de los elementos pregrabados ¿qué pasa? estamos tomando lo que entendemos como la música y empezando al revés en vez de tener algo en mente luego lo escribimos, luego actuamos estamos grabando sonidos y construyendo una composición a base de esos objetos sonoros Coca Nicolace, como no, también hace eso oh, perdón esto no es Coca Nicolace es Pierre Schafer lo que acabamos de escuchar está aquí en pantalla es uno de los cinco estudios de ruidos la primera obra compuesta de música concreta del 48 y como comentaba tiene mucho que ver con una faceta del trabajo de Coca el trabajo Operation Manual for a Stick que podéis ver aquí en solo ahora y hasta finales de diciembre es una obra donde Coca recorre 100 kilómetros en su barrio de Oslo grabando sonidos y a partir de esas grabaciones construye una composición no os cuento más porque podéis ir a escuchar esta obra aquí en solo si no lo habéis hecho ya también Coca utiliza esta técnica quizás la técnica de música concreta en otras obras que vamos a descubrir dentro de nada obras como Singularity o Trollface que vamos a poder disfrutar aquí juntos entonces, ¿qué diría de esas dos facetas del conjunto de trabajo de Coca? pues, o bien sea con los objetos físicos cotidianos convirtiéndolos en instrumentos o bien sea con las grabaciones con los objetos sonoros los sonidos encontrados pues, yo creo que Coca recoge todo ese recorrido de 100 años de expandir lo que entendemos con la música para mí son obras que nos experimentar de nuevo o bien lo físico o bien lo que es nuestro entorno sonoro pues, yo creo que ya he hablado suficiente es el momento de dar la bienvenida al gran Coca Nicolás Zé aplausos ¡Gracias! 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 de la presentación, voy a tocar un viejo de la mente de 10 años. Ok, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I'm a huge brain and a ripped up body. I broke the window. 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 We broke the window. We broke the window. We broke the window. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!